Quiero mostrarles todo lo que compré con mis amigos de Lino Azul y me quiero probar las prenditas para que ustedes vean más o menos cómo es que se ve. Lo primero es esta blusita caladita, súper chula. Esta está ya grande y vean, la comité con un short, unas plataformas negras de tacón súper cómodas. Y lo más bonito, aparte de que brilla, es que solamente todas estas prendas me costaron 40 pesos cada una. Esta otra blusita también así súper fresquita, transparente, igual 40 pesitos. Y hay detalles, es una blusita larga en realidad, miren, pero me gusta así fajadita y está súper, súper suavecita. Y esta qué tal, está también súper linda, delgadita, la puedes usar así casual, formal, traigo igual mis zapatitos negros. O sea, para que vean que con un buen short de mezclilla, pantalón de mezclilla o también un pantaloncito a lo mejor de vestir, esto se va a ver súper lindo. Y el cierre sí baja y sube, así que es tu opción, también me encantó. No solo tienen blusitas, también tienen vestidos, faldas, como este jumpercito. Y esta blusita, ay, esta blusita también es de ahí, 40 pesitos, vean, es básica blanca. Y este jumpercito súper fresquito y cómodo. La verdad a mí me gusta estar cómodo, solamente 40 pesitos. Aún me faltan prendas, así que vamos a la parte 2. Tlanepantla de Vaz, Calle Niño, Flavio, Zavala, Almohadilla, Sexto B, Domex, como. Referencia está pasando la Fandeli abajo de la empresa Coca-Cola, solo los días viernes. Gracias. 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 Gracias.